En este video te estaremos mostrando los 10 estados que más regalan dinero a su gente en los Estados Unidos. Algunos gobiernos estatales decidieron otorgarle a sus residentes nuevos cheques de estímulo económico. Se trata de dos líneas de asistencia financiera para residentes. Si vives en uno de estos estados, probablemente puedes ser partícipe de todas estas ayudas sociales que el gobierno reparte día con día. Esto tiene un componente político sin lugar a dudas. Un arma de doble filo, la costumbre de recibir dinero sin necesidad de trabajar. Estados Unidos ha sido un país que nunca ha abandonado a los pobres. Los programas sociales sobreabundan en el país, pero hay un problema muy grande. Muchas familias, principalmente familias hispanas, no disfrutan de estos beneficios, cuando, por el otro lado, otras personas que saben manipular el sistema, lo acabaran todo. ¿Lo escuchaste bien? Por ejemplo, es muy común que mujeres estadounidenses se dejen embarazar por hombres que tienen buenos trabajos, para después pedirles manutención para los niños. Más aparte, declararse bajo el nivel de pobreza y colectar todas las ayudas del gobierno. Al grado que hay muchas de estas mujeres manejando carros del año, sin trabajar, colectando manutención de todos los padres de sus hijos, del gobierno, y el dinero les fluye mes a mes. Por otro lado, el gobierno le encanta que este problema exista, porque siempre y cuando haya gente trabajadora que esté pagando impuestos, los políticos utilizarán ese dinero para sobornar a los pobres y así comprar votos. El partido político en los Estados Unidos más conocido por hacer esto es el Partido Demócrata. Este partido tiene una tendencia más socialista y comunista, y utilizan todas las estrategias de manipulación necesarias para ganar los votos. El mejor ejemplo es California, el cual se ha ido a la quiebra por la enorme cantidad de ayuda social que reparte a la gente. Pero siempre y cuando les caiga la ayuda a los californianos, ellos seguirán votando por los demócratas que les prometen el sol, la luna y las estrellas. Así que no te vayas, porque en este video no tan solamente traemos la información, sino la solución. Al final del video te estaremos dando un consejo para que puedas obtener todas estas ayudas del gobierno si es que verdaderamente las necesitas, o si eres una persona trabajadora que no está de acuerdo con que le quiten su dinero por medio de los impuestos y que simplemente se lo den a alguien más. Con eso te traeremos algunos consejos. Aquí tenemos los 10 estados que más reparten dinero a su gente en orden regresivo. Número 10. Georgia. A pesar de tener ciudades maravillosas como Atlanta, Georgia lidia con una fuerte pobreza que ha desesperanzado a muchos de sus habitantes. Pero esto no es algo reciente. Algunas partes de Georgia llevan enfrentándose a problemas de pobreza desde hace tiempo, en especial la región sur. Esta zona ha sufrido dificultades para obtener una buena educación, atención médica de calidad y buenas oportunidades de trabajo. Sus desafíos económicos solo empeoraron a medida que industrias como la agricultura y la manufactura fueron disminuyendo. Georgia ha tomado medidas para abordar estos problemas, pero no han bastado para detener la pobreza. Es por eso que muchas personas terminan dependiendo de la asistencia gubernamental para seguir sobreviviendo. La situación es tan grave que, según la tasa de bienestar de Georgia, hay 13,247 residentes recibiendo algún tipo de asistencia por cada 100,000 personas. Número 9. Oregon. En este puesto tenemos a Oregon, otro lugar que se enfrenta a fuertes desafíos económicos, a pesar de sus hermosos paisajes y ciudades como Portland. La parte oriental del estado es donde se ve el mayor grado de pobreza, reflejado en parte por la falta de vivienda. Sin embargo, esto no siempre fue así. En el pasado, este estado era impulsado por las industrias relacionadas con la madera, pero dichas industrias fueron perdiendo su influencia al pasar el tiempo. Actualmente han hecho distintos intentos para combatir la pobreza, como aumentar el salario mínimo, pero todavía no logran mantenerse al día con el creciente costo de vida en el lugar, debido a la falta de vivienda y a los costos. Oregon también tiene una tasa de 13,775 habitantes, recibiendo algún tipo de apoyo por cada 100,000 habitantes. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Número 8. Florida. Tal vez este puesto le podría sorprender a algunas personas porque Florida casi siempre es vista por las cosas hermosas que tiene para ofrecer, como Disneylandia y también sus impresionantes playas. Sin embargo, eso es solo una parte de la realidad de Florida. Es cierto que su economía ha crecido en varias áreas, pero su población sigue enfrentándose a fuertes desafíos financieros. Tan solo por mencionar algunos están los costos de las casas, lo difícil que es recibir buena atención médica, y las diferencias en los sueldos. Todas estas cosas han hecho que muchos residentes de Florida se queden luchando para llegar a fin de mes. El impacto de la pobreza es algo que se puede observar en todas partes de Florida, incluyendo las zonas urbanas, las rurales, e incluso algunas de las zonas que parecen estar bien a simple vista. Es por eso que el gobierno inició varios programas para abordar los problemas que azotan a Florida, pero muchos de ellos fueron cancelados, empeorando aún más la situación. Parece que Florida se seguirá enfrentando a numerosos problemas en el transcurso de los años, y puede que los problemas que vaya a sufrir sean peores que los actuales. En relación a su tasa de bienestar, se estima que 13,852 residentes de cada 100,000 están recibiendo algún tipo de asistencia social. 7. Illinois Al igual que Florida, Illinois es uno de los estados de esta lista con las mayores cantidades de personas recibiendo asistencia social, aunque esto se debe a que son lugares sumamente poblados. Más adelante hablaremos un poco más de otros estados parecidos, pero por ahora vamos a enfocarnos en Illinois. Sus complejos problemas han afectado a una parte significativa de sus habitantes desde hace ya mucho tiempo atrás. Gran parte de su pobreza se concentra en Chicago, donde hay muchísimas personas tratando de sobrevivir con sueldos extremadamente bajos. En cuanto al número de personas que reciben asistencia social, se estima que son 13,908 personas por cada 100,000 habitantes. 6. Alabama Alabama es un estado maravilloso, con personas igualmente maravillosas, pero ha estado lidiando con una increíble pobreza desde hace ya muchas décadas. De hecho, se estima que el 16% de su población se mantenía viviendo por debajo del umbral de pobreza en el 2021, mientras que el promedio en el resto de la nación en ese entonces era de 10,5%. Se han realizado numerosos esfuerzos para frenar la pobreza en este estado, pero solo ha logrado disminuir en menos del 1%. Por eso es que actualmente sigue habiendo muchas personas que dependen de la asistencia social del estado para seguir sobreviviendo. Ahora, entrando en cifras específicas, la tasa de personas que reciben ayuda social en este lugar se ubica en 14,358 por cada 100,000 habitantes. 5. Oklahoma Oklahoma ha estado lidiando con la pobreza desde hace años, a pesar de tener uno de los sectores agrícolas más fuertes de toda la nación. Existen varios motivos por los que este estado alcanzó este nivel de pobreza, incluyendo las recesiones económicas, el crecimiento de otras industrias, la falta de educación de buena calidad y la disparidad en las oportunidades de trabajo. Todos estos factores están conectados de alguna manera u otra, siendo capaces de formar una reacción en cadena si uno de ellos tiene algún problema. Por ejemplo, si las personas no reciben educación de calidad, entonces las nuevas empresas no van a querer establecerse ahí porque no hay suficientes profesionales para ocupar puestos de alto nivel. La ausencia de estos empleos de alto nivel conduce a más pobreza, lo que hace que el estado tenga que invertir cada vez más en bienestar, causando a su vez que aumenten las tasas de criminalidad. Además, las zonas rurales de Oklahoma se enfrentan a problemas únicos, como el poco acceso a la atención médica y servicios públicos, lo que empeora la situación de la pobreza. Es cierto que Oklahoma no es el peor estado de la nación cuando hablamos en este contexto, pero su futuro podría ser muy desesperanzador para sus habitantes, si es que los políticos no abordan los problemas con estrategias adecuadas. Ahora bien, llegando a las cifras específicas, se estima que Oklahoma tiene 14,648 personas, recibiendo apoyo social por cada 100,000 habitantes. 4. Mississippi Al igual que Oklahoma, las dificultades de Mississippi están muy relacionadas con los problemas en la educación. Aunque el sector universitario pareciera estar bien, los problemas de educación están más que nada centrados en las escuelas rurales y del centro de la ciudad. El gobierno ya se encuentra trabajando para abordar esta situación, y aunque tomará cierto tiempo, algunos expertos tienen la certeza de que este estado podrá mejorar en el transcurso de los próximos años. Pero volviendo al presente, notaremos que Mississippi carece de industrias importantes que podrían impulsar su economía y ayudar a sus residentes. Se puede decir que el estado se está quedando atrás en varios aspectos, pero no todo está perdido. Hay cada vez más personas mudándose a este estado gracias a su asequibilidad, lo que generará más ingresos fiscales y terminará ayudando a disminuir las dificultades en un futuro. Sin embargo, sigue estando entre los estados más pobres de toda la nación, teniendo una tasa de 14,879 residentes, recibiendo apoyo monetario por cada 100,000 personas. Número 3. West Virginia West Virginia es conocido por su historia y cultura, pero debajo de ese exterior tan hermoso que muchos conocen, se encuentra oculta una intensa pobreza que atormenta a su población. Sus enormes niveles de pobreza pueden atribuirse a múltiples factores, como el declive de la industria del carbón, el poco acceso a la educación y la atención médica, y la falta de oportunidades laborales. En el pasado le iba bastante bien con la minería del carbón, pero como esta industria ha ido disminuyendo al pasar el tiempo, su economía también se vio reducida. A eso hay que sumarle el hecho de que el estado vio un aumento en la adicción a las drogas a medida que la pobreza crecía, empeorando aún más su situación. Ahora muchas personas dependen de las asistencias sociales para simplemente ser capaces de sobrevivir. Teniendo ya alrededor de 17,444 habitantes de cada 100,000, dependiendo de ayudas económicas para poder seguir adelante. 2. Luisiana Ahora moviéndonos hacia el sur de Estados Unidos, nos encontramos a Luisiana, un estado que también estuvo agobiado durante mucho tiempo por la pobreza. Ha sido clasificado en numerosas ocasiones como uno de los estados más pobres de todo el país. Esto es porque ha venido arrastrando una larga historia de desigualdad económica, poca educación de calidad y otras clases de dificultades que atormentan a las zonas rurales. Y como si eso no fuese suficiente, el estado también se ha enfrentado a desastres naturales graves, como el huracán Katrina. Todas estas cosas en conjunto han provocado que alrededor de 17,340 residentes de cada 100,000 dependan de apoyos sociales para su día a día. 1. Nuevo México Y ahora llegamos al primer puesto de esta lista, en el que se encuentra Nuevo México. Su nivel de pobreza es el más alto entre todos los estados que ya hemos discutido a lo largo del video, y por eso se encuentra en este lugar. Su pobreza se concentra principalmente en las comunidades más pequeñas, que están ubicadas en áreas remotas. Las razones por las cuales la pobreza es tan fuerte aquí incluyen pocas industrias, el acceso limitado a una educación de calidad, y una larga historia de desigualdades económicas que siguen afectando en la actualidad. Para ponerlo en perspectiva, recordemos que la tasa de personas que reciben apoyo social en Luisiana es de 17,340 por cada 100,000 habitantes, mientras que en Nuevo México esa tasa es de 21,292 personas por cada 100,000 habitantes. Esto significa que casi una cuarta parte de su población depende constantemente de algún tipo de asistencia social, superando por mucho a todos los demás estados que ya vimos anteriormente. Ahora ya llegamos a la parte más importante del video. ¿Qué puedes hacer tú si es que necesitas ayuda? Si necesitas ayuda, tienes que ir a los departamentos gubernamentales que te darán estos beneficios. Por ejemplo, si necesitas vivienda, puedes recibir alquiler gratis para tu vivienda usando el programa que se llama Sección 7. Búscalo en la web, investiga dónde están las oficinas. Si quieres una tarjeta con la que puedas obtener comida totalmente gratis, busque en la web oficinas de estampillas y ellos te podrán ayudar. Si necesitas manutención para tus hijos porque tu exesposo los abandonó, tienes que meter una demanda y exigir el child support. De esta manera, el sistema encontrará al padre en donde quiera que se haya escondido y le descontará la manutención automáticamente de su trabajo. Si necesitas más comida, ve a los famosos bancos de comida. Si necesitas útiles escolares para tus niños o regalos de Navidad, busque a iglesias que estén repartiendo este tipo de ayudas. Ahora, si eres una persona trabajadora que paga impuestos, debes de votar por partidos políticos que apoyan el trabajo, el emprendimiento. Debes de votar por partidos políticos que abren oportunidades. Nunca ningún país en la historia de la humanidad ha salido adelante regalándole dinero a la gente. Los países, incluyendo Estados Unidos, han salido adelante innovando, inventando, produciendo cosas que el mundo quiere comprar y consumir. Olvídate de todo el chisme que se corre acerca de los políticos y vota por los políticos que promuevan el avance y no la flojera. Te felicito por llegar hasta el final de este video. Eres genial. Y si es que necesitas un préstamo personal, este próximo video es para ti. Hola familias, ya puedes obtener $5,000 dólares hoy mismo. Te quiero hacer una pregunta. Si pudieras obtener $5,000 dólares el día de hoy, ¿qué harías con ese dinero? Pues te tengo buenas noticias. Si necesitas dinero rápido, has llegado al lugar adecuado. Encontré la mejor compañía en español que te presta desde $1,000 dólares hasta $5,000 dólares en un préstamo personal que te lo dan muchísimo más rápido que cualquier otra compañía de préstamos. Sabemos que todos pasamos por situaciones donde necesitamos un empujoncito en nuestra vida y en este caso un préstamo personal que te sacará del problema que en el probablemente te encuentras. Y bueno, tal vez no estás en ningún problema, pero has querido iniciar tu negocio y no has podido comprar tu herramienta y materiales por falta de capital o simplemente quieres dinero para irte de vacaciones porque has trabajado mucho, necesitas un descanso y quieres darle una sorpresa a tu familia que los hará muy felices. O te pregunto, ¿para qué te servirían $5,000 dólares hoy mismo? Ahora, ya sé lo que estás pensando. Los préstamos no son buenos y tienes toda la razón. Idealmente sería muy bueno poder pagar todas nuestras cosas con dinero en efectivo, pero lamentablemente vivimos en un país donde todo está cada vez más caro, donde los viles nos están consumiendo y encima de eso recibimos noticias constantes que uno de nuestros familiares está enfermo, necesitamos pagar por medicina u hospital o el carro se nos descompuso y no tenemos dinero para arreglarlo y tenemos que ir a trabajar o nuestro aire acondicionado ya no funciona y nuestros hijos están sufriendo con las temperaturas extremas o simplemente estamos atravesando una racha muy mala en nuestra vida y necesitamos un empujoncito que nos saque adelante financieramente. Pues ahora ya puedes pedir prestado de $1,000 dólares a $5,000 dólares y te los depositarán a tu cuenta más rápido que cualquier otra financiera. Muchas veces el mismo día te hacen el depósito. Si tienes mal crédito, no te preocupes en lo absoluto. Casi todos califican porque aunque tengas mal crédito, estos préstamos están diseñados para todos. Es más, si quieres ver si calificas, puedes hacerlo aquí mismo y ahora mismo y en unos segundos te puedes dar cuenta si calificas o no. Ahora, muy importante, no tienes que agarrar el préstamo si tú no quieres, pero sería muy bueno que te dieras cuenta si calificas para un préstamo como estos por si el día de mañana lo llegaras a necesitar. Recuerda que todos hemos necesitado estos préstamos. Las emergencias financieras a todos nos suceden y si mañana necesitas el dinero y no estamos preparados, podríamos terminar con préstamos que te cobrarán tantos intereses que será imposible de pagar y atormentarán tu vida por muchos años. Pero esto no sucederá con estos préstamos porque están diseñados para ayudarte, para aliviar tu necesidad. Y no me dejarás mentir porque tú sabes lo difícil que se ha puesto sobrevivir en los Estados Unidos en los últimos años al grado que todos hemos utilizado este tipo de préstamo. Eso me recuerda cuando estaba arreglando mis papeles, mi esposa estaba embarazada y tuve que salir del país para arreglarlo de mis papeles. Si no hubiera sido por este tipo de préstamos, hubiéramos perdido la casa, hubiéramos perdido el carro y hubiera sido algo catastrófico. Pero a pesar de que tuve que regresar a trabajar duro y pagar el préstamo, ese tipo de préstamos nos salvó de la ruina. Mi amigo José también tuvo una situación muy similar donde su mamá, que estaba en México, enfermó gravemente y necesitaba $3,000 urgentemente. Mi amigo aplicó por uno de estos préstamos y al otro día pudo mandar dinero a México para el hospital de su mamá. Así que si quieres saber si calificas para $1,000 o $5,000, averigua en el formulario que está aquí abajito y en unos segundos te darás cuenta. Después de que revises la información del formulario, el sistema te conectará con el representante más cercano al que le podrás hacer todas las preguntas que tú quieras acerca de este préstamo. Y 100% en español. Entonces, si te gustaría que te depositaran entre $1,000 y $5,000 en tu cuenta de banco en unas horas, ve al formulario que está aquí abajo y averigua cuánto puedes obtener. Ten mucho cuidado con las famosas tandas o cundinas, donde muchas veces estamos súper nerviosos porque no sabemos si la nueva persona que entró al grupo pagará su parte cuando le toca. Olvídate de andar persiguiendo a la gente para que te paguen, porque eso lo único que hace es destruir amistades. Mejor, mantén tus amistades que te hacen feliz y pide un préstamo a una compañía profesional como esta, los cuales son los mejores prestamistas para los hispanos. Estos certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales cuentan con más de 21 años de experiencia, donde podrás pedir un préstamo personal de hasta $5,000. Más rápido que la mayoría de las financieras, sin tantos requisitos, sin tener excelente crédito, recibirás atención 100% en español. Y lo más importante es que puedes consultar absolutamente gratis y hablar con el representante en tu zona y que puedas tomar la mejor decisión para ti y tu familia. La pregunta es, si pudieras obtener esos $5,000 el día de hoy, ¿qué harías con ese dinero? Tal vez no tienes ninguna necesidad, pero ya sabes que es tiempo de iniciar tu propio negocio. Has visto cómo otras personas han levantado sus negocios, les ha ido muy bien y le han podido dar a su familia lo que tanto han querido. Pero tal vez tú no sabes cómo empezar, pues te voy a dar un secreto el día de hoy. Todas las empresas exitosas han llegado al éxito con préstamos. Steve Jobs inició la compañía Apple que inventó los iPhones con un préstamo de $100,000 cuando todavía estaban trabajando en el garage de su papá y ahora es una de las compañías más poderosas del mundo. Elon Musk, el hombre más rico del mundo que revolucionó los carros eléctricos, logró llevar su compañía Tesla a la cima del éxito con un préstamo que obtuvo del gobierno en el 2008. Aún Trump, su carrera la inició con un préstamo de $17 millones de dólares de su papá y a partir de eso todos sus proyectos fueron financiados con préstamos. ¿Te gustaría iniciar tu negocio y ya no trabajar para alguien más? ¿Te gustaría empezar tu propia empresa y darle a tus hijos lo que siempre has querido? Pues con este préstamo puedes comprar la herramienta que necesitas, la camioneta o la van que necesitas para tu negocio. Porque recuerda, en lo que tú esperas juntar dinero para comprar tu herramienta, los materiales y la camioneta, tu competencia está agarrando estos préstamos y te están ganando. Así que no esperes más. Quiero decirte que tú tienes todo el potencial para lograr lo que tú quieras. Recuerda que tú eres líder y estás en este país para vencer y llegar lo más lejos que puedas llegar. Y ahora ya puedes iniciar tu negocio, suplir tus necesidades o simplemente irte de vacaciones al lugar que tanto has soñado porque has trabajado muy duro y te lo mereces. ¿Te imaginas la cara de felicidad de tu familia cuando les avises que se van de vacaciones? Pues todo eso es lo que puedes lograr usando este préstamo de hasta $5,000 dólares que te los depositarán a tu cuenta más rápido que cualquier otra financiera. Muchas veces el mismo día. Puedes ver si calificas en unos segundos con los mejores prestamistas para los hispanos, certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales. Cuentan con más de 21 años de experiencia donde podrás pedir un préstamo personal de hasta $5,000 dólares más rápido que la mayoría de financieras. Sin tantos requisitos, sin tener excelente crédito, recibirás atención 100% en español y lo más importante es de que puedes consultar absolutamente gratis y hablar con el representante en tu zona para aclarar todas las dudas y que puedas tomar la mejor decisión para ti y tu familia. Salir de esa emergencia, salir de esa emergencia que tienes, iniciar tu negocio o simplemente irte de vacaciones. Entonces, la pregunta es, si pudieras obtener esos $5,000 dólares el día de hoy, ¿qué harías con ese dinero? Pues averigua para cuánto calificas hoy mismo. Gracias familia, recuerden que les seguiré trayendo más compañías en la que nosotros los hispanos podamos confiar y que nos puedan atender 100% en español. Aplica ya y nos vemos hasta el próximo video.